A partir de lo dicho en este módulo, para terminar, valgan unos primeros consejos de cara al proceso de elaboración, pero también de cara a la presentación de los resultados del comentario. Nacidos de la experiencia, estos consejos serán expuestos mediante símiles. Apliquemos lo aprendido. De nada sirve tener una caja de herramientas completas si no sabemos utilizar cada una de ellas con el fin adjudicado. Conoceremos, pues, diferentes teorías o herramientas metodológicas para aplicar la que el texto necesite, pero sin reproducir los contenidos puramente teóricos. En este sentido, quitaremos los andamios o disimularemos los tornillos. La teoría se aplica, pero una vez apuntalada en el proceso, no debería dejarse ver el resultado. Vamos entonces de la teoría a la práctica. Toca pasar a operar sobre los textos, sobre diferentes aspectos o partes. Del mismo modo, por ejemplo, los médicos estudian y se forman para luego operar y para saber interpretar síntomas. Adquiramos o finjamos adoptar el rol del enseñante. Podemos partir de que nuestro receptor no sabe nada del tema ni del texto en cuestión, con el fin de intentar que el texto se haga transparente, que no haya manchas en el cristal que impidan la visión del texto que es el protagonista. Por ejemplo, si no se sabe lo que significa una palabra o, en nuestro caso, lo que era la agencia Fabra, se debería aclarar. Seamos analíticos y críticos, miremos con lupa. No se trata de hacer una paráfrasis ni un comentario impresionista, por lo cual habremos de traspasar unos niveles superficiales y sumergirnos en el texto. Por ejemplo, hemos de ir más allá del es muy bonito o de este cuento va de… Releyendo el cuento de Clarín, pueden aflorar sugerentes conexiones o, si lo leemos en voz alta, asociaciones mediante los sonidos. Después lo veremos. Justifiquemos cada afirmación. Hallamos las pruebas del delito, pero después hemos de lanzar hipótesis para reconstruirlo. Detectamos diferentes síntomas, pero después aventuramos la posible enfermedad. Podemos remitir a las comparaciones o símiles. Pero ante todo debemos de responder a por qué o para qué, en este caso Clarín recurre a ellas. Detectado cualquier aspecto, ha de señalarse o describirse para, a continuación, aventurar por y para qué se da así y ahí en el texto. Y aunque la decantación entre fondo y forma ha sido discutida, un texto literario, como toda manifestación artística, de un modo útil puede ser entendido como una fusión perfecta de ambos elementos, dos caras de la misma moneda. Y ahora es el turno de pasar a la práctica.